Hola, soy Ignacio Marcano y estás a punto de escuchar un nuevo episodio de Carrusel Americano, el podcast del fútbol y de los futbolistas americanos. Hoy te demostraremos por qué Messi es justo ganador del Balón de Oro 2021 y te contaremos todos los detalles de la operación que acabó con Pekerman como seleccionador nacional de Venezuela. Antes de empezar, lo que siempre te pido, si nos estás escuchando, síguenos en la plataforma en la que estés haciéndolo y si estás en YouTube, suscríbete al canal de YouTube de Carrusel Deportivo para que nos ayudes a seguir creciendo. Muy atento, que esto ya comienza. Carrusel Americano Abrimos esta portada de Carrusel Americano que está repleta de noticias con una bastante curiosa e importante y es que, como bien sabrás, el Palmeiras se consagró como campeón de la Copa Libertadores por segundo año consecutivo, esta vez lo hizo ante el Flamengo, pero vamos a hablar de algo en concreto que pasó en ese partido, que pasó en la final, que los enfrentó contra el equipo brasileño, que viste de negro y de rojo. Específicamente con algo que pasó con Andreas Pereira. Recordarás al jugador brasileño por su pasado, por ejemplo, en clubes como el Granada o el Manchester United, y es que cometió un error que, podemos decir, que prácticamente le costó la final a su equipo. Iba a dar una pelota atrás, no podemos poner ni imágenes ni nada por derechos de autor, pero íbamos a, iba él a dar una pelota atrás, se la roba a Deiberson por un error que tuvo, y después de ese error, Deiberson marcó el gol que puso a Palmeiras por delante del marcador, y gracias a esto, o en consecuencia de esto, el jugador brasileño Andreas Pereira empezó a sufrir una depresión muy grave. Sus familiares lo dijeron, no quería hablar, no quería saber nada de nadie en los días después de la final, e incluso los hinchas de su equipo, del Flamengo, tuvieron que ir a su residencia para subirle un poco los ánimos y hacerle ver que todo el mundo se equivoca, y que esto solamente es un deporte. Para contarte la segunda noticia de esta portada de Carrusel Americano, nos vamos a ir a Argentina, y es que el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, el Chiquitapia, acompañada de Walter Samuel, el ex legendario defensor, por ejemplo, del Inter, viajaron a Qatar para ver dónde podía entrenar y dónde podía concentrarse la selección albiceleste que dirige Lionel Scaloni a día de hoy, para el año que viene en su cita mundialista, que son principales favoritos a llevársela. Y sin irnos de Argentina, también tengo que contarte que el River Plate amplió su vinculación con la marca Adidas para ser el proveedor de su indumentaria hasta diciembre del 2027. Van a ser 45 años seguidos desde que la marca de las tres franjas, o de las tres rayas, viste a River. Y sin irnos de River, me gustaría contarte algo curioso que pasó después de un partido del PSG, y es que el reportero de ESPN le preguntó a Pochettino sobre el campeonato de River y sobre otro asunto más, pero el entrenador del PSG no sabía que River había ganado siendo argentino y siendo un histórico del fútbol argentino. Si no escuchamos lo que pasó, o lo vemos si estás en YouTube, en ese momento en el que el reportero de ESPN le pregunta a Pochettino sobre el campeonato del River. River campeón y se retira Maxi Rodríguez. Sí, bueno, no sabía. Ahora, River campeón. ¿No sabías? ¿Estás desconectado? No, no, no sabía, no sabía que era campeón. Ahora, felicidades. ¿No sabías que River era campeón? No, no sabía. ¿Estás penetrado en el PSG? Estamos acá. Visto esto, quédate muy atento porque al final de este episodio también te vamos a contar otra noticia muy importante, pero de la mano de Pipe Sierra, que es uno de los periodistas sudamericanos que más controla sobre el mercado de fichajes del continente. Nos va a contar todos los detalles de la operación que llevó a Peckerman a Venezuela, cómo fue, qué le puede aportar el seleccionador también a la Selección Nacional de Venezuela, y todos esos detalles al final de este episodio. Ahora te voy a demostrar por qué Lionel Messi, jugador del PSG, del Barça y de Argentina durante este año, es el justo ganador del Balón de Oro 2021 por delante de Robert Lewandowski o de Karim Benzema. Muy atento. Lionel Messi La verdad que es increíble volver a estar acá. Hace dos años dije que eran mis últimos años, que no sabía que podía llegar a pasar y hoy me tocaré estar, me toca estar otra vez acá, de eso, después de eso, enseguida me empezaron a preguntar cuándo era la fecha de mi retirada o cuándo me iba a retirar. La verdad que hoy me toca estar en París y estoy muy feliz, muy feliz de estar acá, muy ilusionada y tengo muchas ganas de seguir peleando por nuevos retos. Así que no sé cuánto me queda, pero espero que sea mucho porque disfruto muchísimo del fútbol, amo esto y espero seguir haciéndolo. A continuación en Carrusel Americano te vamos a demostrar por qué Lionel Andrés Messi Cuchitini es justo vencedor del Balón de Oro 2021. Para ello quise traerte la estadística pura del top 5 de este galardón que entrega France Football, encabezado por Lionel Messi. 51 partidos jugados, 40 goles y 17 asistencias y siendo seguido por Lewandowski 53 partidos jugados, 64 goles y 10 asistencias. Este es el dúo de la polémica, así voy a llamar yo a este Balón de Oro que es, de lejos, el que yo recuerdo con más polémica de los últimos años por encima del de Xavi e Iniesta o por encima del que supuestamente mereció Frank Ribery. En el top 3 tenemos a Giorginho que muchos también pedían el Balón de Oro para él por encima de Benzema y el italiano brasileño tiene 58 partidos jugados, 8 goles y 2 asistencias a la fecha, seguido por el francés del Real Madrid que tiene muy buenos registros, que suma más goles que Messi, que casi llega a las asistencias de Messi pero que a nivel títulos y a nivel récord personales no logró casi nada. Lo vamos a ver a continuación. El francés acumuló 56 partidos jugados, 43 goles y 13 asistencias por encima, evidentemente, de su compatriota Kanté que tuvo 43 partidos jugados, 2 goles y 1 asistencia y ganó, entre otras cosas, por ejemplo, como Giorginho, la Champions con el Chelsea. El dúo de la polémica te dije que se iba a llamar esto y vamos a pasar a continuación a ver detalladamente las estadísticas, por ejemplo, de Robert Lewandowski, del polaco, que muchos sitúan por encima de Messi en la votación de France Football, que debió ser así. A continuación, Robert Lewandowski, aquí podemos ver o podemos escuchar que tuvo 53 partidos, 64 goles y 10 asistencias, superando en goles a Messi y ganando a nivel colectivo el Mundial de Clubes, la Bundesliga y la Supercopa Alemana con el Bayern de Múnich. A nivel individual, fue un año muy bueno para él, según mi opinión, no mejor que el de Messi, superó los 41 goles de Jerd Müller en la Bundesliga en una misma temporada, convirtiéndose así en el hombre que más marcó en una temporada de la Bundesliga. También ganó la bota de oro y, a su vez, el mejor jugador del Mundial de Clubes. Pero ahora vamos a ver a Lionel Messi, que hizo en 2021, en el año natural, para superar al polaco, según mi opinión, Robert Lewandowski. 51 partidos jugados, 40 goles, muchos menos que los del polaco y 17 asistencias, que ahí sí lo supera. Ganó la Copa América con su selección, un título que estaba buscando desde hace muchísimo tiempo y ganó la Copa del Rey con el FC Barcelona. Recordarás por esas imágenes en las que pudimos ver a Messi acompañado de los jóvenes como fueron Ansu Fati o Pedri o Ilaix, todos pidiéndole fotos al argentino. Pues bien, ahora vamos a la comparación más específica de Messi y el polaco. Y es, a nivel individual, Messi, por ejemplo, rompió el récord de Pelé en dos ocasiones. Una, como el hombre que más goles marcó en un mismo club en la historia. Dos, como el hombre que más goles marcó en una selección con Mebol en toda la historia. Además, fue el máximo goleador de Liga y Copa América, fue el máximo asistente de la Copa América y fue el jugador más valioso de este torneo de selecciones, que ganó Argentina a la cabeza de Lionel Scaloni. Messi, sobre Lewandowski, fue el hombre que más goles ganadores convirtió, 15 sobre 13, y fue el MVP en 27 ocasiones sobre las 13 de un polaco que solo lo supera en goles. Repetimos, 24 goles más que el argentino, que no sirvieron, por ejemplo, para darle más puntos a sus equipos. Porque el argentino, que hoy juega en el PSG, le dio 22 puntos a sus equipos con sus goles, dígase la selección argentina, el PSG o el Barça, mientras que Lewandowski, entre la selección polaca y el Bayern, solo le dio 20 puntos a sus equipos. Dicho lo cual, tú mismo puedes decirme aquí abajo en los comentarios, si lo estás viendo en YouTube, si te pareció justa la elección de Messi como Balón de Oro 2021. ¿Messi sí o Messi no? Si Messi no es lo que pones abajo, dime quién crees que debió ser el ganador del Balón de Oro del top 5 que te dijimos hace un momento. Dicho lo cual, vamos ya con Pipe Sierra, que nos va a contar todas las novedades y todos los detalles de ese contrato que José Pekerman firmó con la selección venezolana de fútbol. Carrusel americano con Ignacio Marcano Para cerrar este episodio de Carrusel americano me parecía interesante contarte los detalles de la operación que unió a José Pekerman con la selección nacional de Venezuela. Va a ser ya el cuarto entrenador argentino que dirige actualmente a una selección con Mebol, tras evidentemente Lionel Scaloni en Argentina, Alfaro en Ecuador, Barros Esqueloto en Paraguay y Gareca en Perú. Ahora Pekerman en Venezuela, pero para esto yo no conozco tan bien los detalles como mi amigo y mi compañero Pipe Sierra. Bienvenido otra vez a Carrusel americano, Pipe. Hola Ignacio, ¿qué tal? Un abrazo amigo, espero que estés muy bien. Aquí nuevamente feliz de estar en Carrusel americano y bueno, a la expectativa de lo que quieras hablar. ¿Tú qué tienes oídos en donde los demás no? ¿Cómo fueron esas negociaciones y todo lo que pasó en esa negociación para que Pekerman firmara como el nuevo entrenador de la selección nacional de Venezuela? Cuéntanos, ¿cómo fue esa negociación? ¿Qué hay detrás de todo lo que no sabemos nosotros? Bueno, gracias por eso y te cuento. Hace mucho el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol quería hacer un proyecto deportivo diferente y que hiciera crecer el fútbol en Venezuela y además que fuera un nombre como entrenador que creyera en los proyectos y ese nombre que encontró, a pesar de que muchas selecciones también lo buscaron, es el de José Néstor Pekerman. Entonces ahí radica ese interés, ahí empezaron esas negociaciones a gestarse, finalmente se llega a un acuerdo para que a partir de 2022 hasta las clasificatorias o el final de las eliminatorias de la Conmebol en 2026 de cara a este mundial, pues va a estar José Néstor Pekerman. Entonces firma un contrato de más o menos 4 o 5 años, dependiendo del calendario, ustedes saben que esto está por verse. Y a partir de esa situación, pues se negoció. Va a haber un salario, eso es lo que sabemos, el salario de José Néstor Pekerman van a ser 1.25 millones de dólares, quiere decir que más o menos 0.75 van a ser en bonos y en premios de acuerdo a los resultados que llegue con la selección venezolana. Esto, él nada más. Su cuerpo técnico ya es otro cuento aparte. Y ya para acabar, te quería preguntar, tú como colombiano tuviste en tu selección a Pekerman, ¿qué crees que le puede aportar a la vinotinta, a la selección de Venezuela, el técnico argentino ahora con su llegada al país sudamericano? Pues sí, José Néstor Pekerman yo creo que fue uno de los entrenadores que más causó sensación aquí en nuestro país, sobre todo porque después de muchos años nos llevó a dos mundiales de manera consecutiva y además con un fútbol que distingue a la selección, sobre todo en Brasil, digamos que en Rusia sí fue el tema completamente diferente. Pero José Néstor Pekerman tiene algo especial y que seguramente va a hacer destacar mucho y es que es un motivador. Quizá no es tan bien analítico, no es tan buen estratega, pero a la hora de motivar y de hacer un proyecto deportivo con todas las elecciones, es una persona ideal para lo que busca el proyecto de Venezuela en este arranque. Seguramente si el proyecto pues va a buen puerto serán los años los que responderán si se hizo un buen trabajo o no, como pasa con Colombia, que yo creo que va a terminar clasificándose a otro mundial de acuerdo al trabajo que él dejó a un proyecto deportivo que seguramente por la motivación de José Néstor Pekerman pues los llevará muy lejos. Ahora, no sé si vayan a ganar tantos partidos, no sé si vayan a clasificar al mundial, seguramente ese es el objetivo principal, ni siquiera pasar a octavos, seguramente solo llegar a un mundial después de tantos años. Pues ya lo escucharon una vez más, Pipe Sierra aquí en Carrusel Americano contándonos todo lo que no sabemos sobre distintas cosas. Hoy le tocó hablar de Pekerman. Gracias Pipe, aquí está el micrófono de Carrusel Americano abierto para cuando tengas que contarnos alguna otra noticia. Ignacio, nada amigo, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí en Carrusel Americano nuevamente. Y eso sí, tengan ojo a Pascual Descano. Ese nombre es muy importante, va a ser, si mal no estoy, el gerente de selecciones en Venezuela. Es un nombre que además de ser familiar de José Néstor Pekerman, tiene muchos vínculos con representantes, siempre hace negocios por ahí. De aquí se habló a veces más de él que José Néstor Pekerman, entonces ahí les dejo ese nombre. Hasta aquí el decimosegundo episodio de Carrusel Americano. Espero que te haya gustado, que nos puedas apoyar con un me gusta si estás en YouTube o con un follow si estás escuchándonos en cualquier plataforma digital. La semana que viene, más aquí en el podcast del fútbol y de los futbolistas sudamericanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!